Chicos, últimamente no me he sentido muy bien, ya que mis amigos de Yola Aventuras me han hecho muchas bromas, muy pesadas y tomé la decisión de... Me voy de Yola Aventuras Chicos, me voy de Yola Aventuras Gracias por todo el apoyo que me dieron cuando yo estaba en Yola Aventuras Pero yo digo que ya Chubito ahí es parte de... me reemplazaron por él y ya no sirvo por ahí y ya No, mi amor, es una despedida muy linda Mi amor, bueno, no estés triste ya todo Tengo, perdón, tengo sed ¿Quieres agüita? No, tengo sed ¿Qué quieres que te traiga? Tengo sed O sea, ¿esto qué es? Es una broma para las hermanitas y Yola Aventuras ¿Qué vas a hacer? Es una broma de que me voy de Yola Aventuras para vivir donde Ricky Algún día me iré a vivir donde Ricky Bueno, entonces, tú te encargas de las hermanitas y yo me encargo de pedirle ayuda a Ricky que él me ayude con los aventureros ¿Te parece? ¿Pero qué me das a cambio de la broma? Oigan, ¿qué haces? ¿Qué tienes? No, porque se murió el creador de Dragon Ball Yo soy un Saiyajin criado en la tierra Bueno, esto creo que no te va a poner tampoco tan feliz ¿Qué cosa? No sé, un video ahí que me mandó... ¿Tú otra mala noticia? Sí, en un video que mandó Ricky, deberían verlo Sí, Ricky, ¿cuál Ricky? Ricky Limón Estimados amigos de Yola Aventuras y Nando Les tengo un mensaje muy importante ya fuera de broma Y lo he pensado mucho Pero yo creo que ya es tiempo de que Baby Rick se mueve conmigo a mi casa en Monterrey Esa vez que grabamos nos la pasamos increíble Y yo lo extraño mucho, lo he visto muy poco y siento que tengo que convivir más con él Porque está creciendo muy rápido y yo lo amo mucho Aparte de que me ha dicho que a veces ya está un poco cansado de todas las bromas que le han hecho Que lo van a sustituir y... No, o sea, y yo le pregunté si era como que para un video o algo así Y me dijo que no Y que no podía hacerlo por video de llamada porque le daba pena Pero es que igual íbamos allá a Monterrey este año ¿Cómo que se va a mudar? Se va a mudar Facu para allá Sigue viendo, sigue viendo Todas las bromas que le han hecho en el canal yo me imagino que ya saben cuáles son Y también me han llegado mensajes de caro De que ya está un poquito molesta porque ven como Facu siempre está llorando O Facu siempre está pasándose la male mientras le hacen las bromas Y pues hablé con ellos y hemos llegado a la decisión De que yo creo que es tiempo de que Baby Rick se mude conmigo Ha sido un momento muy increíble con ustedes Y yo le agradezco por siempre atenderlo tan padre Sé que han habido momentos muy bonitos Pero yo creo que ya es hora de que Facu se mude conmigo Ya él está creciendo muy rápido Yo quiero aprovechar estos años que está chiquito conmigo Y pues ya hacer lo que hacemos aquí juntos Entonces espero que lo entiendan Los quiero mucho Y los veo pronto en Ciudad de México O de vuelta aquí en la casa cuando Baby Rick esté conmigo Bye bye ¿Qué coño es esto? Pues no está tan mal que viva con Ricky Pero está molesto por tantas bromas Y llora y eso Ellos me han hecho bromas también y me he puesto mal y así Es un broma Pues no sé Deberían escribirle a la mamá para ver que Si esto es una broma o qué sé yo ¿El Ricky se cree el papá real de él o qué? Hola Carlos ¿Cómo estás? Acabamos de ver un video que nos dio Ricky Y dice que Facu se va a mudar a Monterrey con él ¿Si es cierto eso? Dice como que tú estás molesta por la broma que le hemos hecho a Facu Y así Pero tú sabes que eso es contenido A la gente le gusta que nos hagamos bromas y así No le veo No le veo que sea tan malo Y si me gustaría hablar con Facu si se puede Para ver si Si recapacitan la decisión Me gustaría hablar con él Nosotros sí Nosotros somos más papás para Facu si te dice Ricky Bueno chicos ya va a comenzar la broma Y es hora de llamar a las hermanitas Vamos a llamar Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Eh ¿Podrías llamar a todas las hermanitas? Voy Esto ya está acá conmigo Entonces solo nos llamaríamos a Sol Ah ok Tengo miedo ¿Vamos a jugar? Es que Es que tengo que decirles algo No es que tengo que decirles algo Es que yo mañana no voy ¿Por qué? Porque Es que me siento que Necesitas hablar con ellas Tienes que hablar con las cuatro Sí, sí O sea esto que tienes que decirle a ellas No se lo puedes decir solo a Celeste y a Estrella Tienes que hablar con las cuatro Sol ya se va a unir ¿ok? Ok Hola Estrella Hola Sol Hola ¿Cómo están? Hola Facu No hola Luna Hola Sol Hola Celeste Hola Luna Bueno ya es que les tengo que decir que Yo las quiero mucho Y me voy a ir de Yolo Aventuras Que va Que va Cuéntales lo que te dijo Ricky Sí es que Ricky me dijo Hola Blomita No, no es broma En serio Sí, Ricky ¿Cómo te irás mañana? No, mañana no voy a ir a grabar Ricky me dijo Que Que si quería irme A su país A quedarme allá A México A vivir con él Porque ya Ya soy muy grande Y quiere estar conmigo Y ya Ya Yolo Y los aventureros saben Sí Es una decisión ¿De verdad? Es de verdad Sí Aquí está mi mamá Pongan la cámara Que necesito verlas Pobre cosita A ver, las vemos para despedirnos Porque mañana no podemos ir ¿Pero por qué te vas a ir, Paco? Nos toca ir a vivir con Ricky, amigas Ajá Pero háganme el favor Y pongan la cámara Para poder verlas Y despedirnos Paco, igualmente pues Te queremos mucho Y pues que te vaya muy bien Donde vayas a grabar Donde vayas a formar otra vez Como un grupo Igualmente te queremos mucho No O sea, obviamente nos duele Pues porque hemos vivido muchas cosas juntos Ya casi vamos a cumplir un año Sí O sea, tú ya está en YouTube ¿Ya cumpliste un año de las alturas y todo eso? Ay, gracias por tus palabras, Celeste Despidamos los niños ¿Pero no te vas a grabar para YouTube? No, no, no Es verdad, es verdad Pues por eso no vamos a grabar mañana Porque nos toca hacer unas cosas del colegio De mi trabajo Sí Si fuera mentira Yo ya me estaría No, pero no No es mentira Hola 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 Creo que tomé una buena decisión ahí Pero bueno, no sé Pues bueno, amigas Les toca organizar ¿Dime? ¿Cuándo se van? Pues sí, todo sale bien en Semana Santa Por eso estamos ¿Pero te vas de parte de Yolo Aventuras o de Riki? No, nosotros ya hablamos con Yolo Porque para despedirnos y eso Riki también le mandó un video a Yolo La verdad queríamos despedirnos en persona Pero pues no se puede O sea, hasta que tengamos como todas las cosas organizadas Es mi venganza, Spanky Pero vamos a hablar con sus mamás Para que nos veamos en... Por ahí en dos semanitas Para despedirnos Antes de ir viajar Y recuerden que las queremos mucho De verdad, gracias a ustedes Hemos logrado muchas cosas ¿Cierto, mi amor? De verdad Chao Chao, Paco Cuídense, amores ¡Ay! ¡Ay, mucho, Paco! Pero mira qué palabras tan lindas te dijeron Pero yo creo que sí se lo creyeron ¿Cuál es la siguiente fase? Bueno, te voy a mostrar el audio que mandó Yolo Paco, escucha el audio que te mandé Hola, Karo ¿Cómo estás? Es Yolo Acabamos de ver un video que nos vio Riki Y dice que... Que Paco se va a mudar a Monterrey con él Riki le mandó el video Yo sé como que tú estás molestas por la broma que le hemos hecho ¿Qué vamos a hacer? Yolo se la creyó tan bien No la veo que sea tan malo Y dice que sí Que si podemos hablar Que si puede hablar contigo Toca decirle que no Yo le voy a mandar un audio y le voy a decir No puedes hablar con Paco Creo que la broma va súper bien ¿Me mandaron una foto? Ay, casi me botas el teléfono Muestra Ay, mi Me queremos a tu caro Ay, ¿no es tierno? Ven, te voy a poner estas gotas Así es Estrégatela, estrégatela Listo Mandemos la foto Hagamos la foto Listo Parece que estuvieras llorando ¿En serio, Paco? Yo estoy llorando y mando foto Ay, me siento mal Pero bueno, es una bromita nada más Dos mil años más tarde Es culpa de ustedes que Paco se haya ido a llorar Ah, ya te vale No es culpa de nadie Sí, es culpa de los dos No es culpa de nadie Mía no, eh Mira, ahí me enviaron un video Yolo Nando Mi mamá dijo que querían hablar conmigo Y les tengo que decir que Es una broma Y le voy a llevar estas flores a las hermosas Para que no se nosen conmigo Vamos a ver la reacción de las hermosas Tengo miedo Sonrían a la cámara ¿Dónde tenías esa cámara? Pues la tenía aquí en el bolsillo Ay, pobrecitos Ay, una buena venganza Eso sí, lo admito Creo que el estafador resultó estafado No, no, no hagan más bromas así Porque terminan siendo reales Aprendan la lección, eh Paco, no te vayas a ir, Paco Pase lo que pase No te vayas a ir, Paco Por favor, somos tu familia Somos tus amigos, Paco También, Ricky Me la vas a pagar Ah, sí, de verdad, Ricky Una pregunta ¿Es que hoy continuamos? ¿Solo nuestras? No sé Ya si saben la cuestión de lo que pasó con Paco ¿Tienen alguna pregunta que me quieran hacer? Sí, pero ¿sí de verdad? Sí ¿Es verdad que sí? Sí Sí, es una oportunidad grande para él Sabemos Ricky Limón Y va a seguir creciendo Sí, realmente se va Creo que, no sé qué sí les digo Creo que ya le toca irse a estos finales Este marzo, de marzo ahorita Y yo lo vi Ni creo que yo ya sabía ni eso Sí, es que Miguel me comentó Fue esta mañana Ya estamos en la casa Vamos a ver la reacción de los hermanitos Tengo miedo Hola ¡Hola! ¡Facu! 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 Tenemos que decirles que es una broma No te vamos a seguir, ¿verdad? No es una broma Es una broma Es una broma ¡Fereto! ¿Qué hiciste? Yo sabía, yo sabía Yo también sabía que era una broma ¿En serio? O si no, ustedes se dirán llorando Nos perdonan, porfa, miren Facu les trajo flores Y chocolates Porque las ama Ay, mi lunita preciosa O sea, yo no llore porque yo sí Yo sí llore, pero Amigas, lo sentimos mucho Facu, dile, te quedaste sin palabras Estaba muerto del susto Salió bien, salió bien Niñas ¿Nos perdonan? Por favor Las amamos Ay, por favor, ¿qué quieres? Pide lo que quieras ¿Qué? No, lo peor es que los aventureros También se la creyeron Sí, ellos también se la creyeron Ellos también se la creyeron Entonces ellos van a ver su reacción Y van a decirle todos ¿Qué? ¡Es una ropa! ¡Facu si te queda! ¡Facu si nos quiere! ¡Sí! Ya me había emocionado Porque Facu se iba No, no sé si te queda No, no sé si te queda